Ellos seguían trabajando más allá del toque de queda, más allá del aislamiento social obligatorio. El primer contagio a la población vino de los trabajadores de la mina. Y de hecho, la mina nos ha ocultado o está ocultando información. Bueno, en todo momento han querido ocultar información. Rebasó esto cuando los mismos trabajadores sacaron a la luz de que estaban contagiándose masivamente al interior del campamento minero. Todos los espinarenses estaban confinados en sus casas. Los pequeños medianos comerciantes no podían vender sus productos. Mientras que la empresa minera no había parado ni un segundo, seguían explotando nuestras riquezas. El convenio Marco es el resultado de una lucha de más de 20 años de los espinarenses. Se ha firmado un 23 de septiembre del año 2003, después de varios conflictos sociales. En vista de que la empresa minera venía afectando enormemente a la salud, al medio ambiente en la provincia de Espinar. En estos convenios marcos se desarrollan una serie de obligaciones de parte de las empresas mineras para la satisfacción de algunas necesidades de las comunidades impactadas o afectadas por la minería. Para Espinar, para la empresa Antapacay, para el proyecto Corcohuayco, varias de estas obligaciones tenían que ver como por ejemplo con proyectos de educación o infraestructura. Trata de establecer mecanismos de convivencia de largo plazo. Y yo diría que el aspecto más importante es el tema ambiental. Muchos años atrás, en el convenio Marco, se trató de poner ahí los términos de regulación, de control, de vigilancia. Este convenio Marco lamentablemente ha sido manipulado y manejado a su antojo y a su parecer de la empresa minera. Lamentablemente en su desarrollo, este convenio Marco no se ha cumplido a cabalidad y eso sigue siendo parte de la lucha permanente de la provincia de Espinar. Los aportes que viene haciendo el sector minero en el proyecto Antapacay son bastante limitados, ¿no? En el sentido de que no están resolviendo y ayudando a resolver los temas que deberían ayudar a mejorar la vida de las comunidades impactadas por la actividad extractiva. A las finales no vemos, pues, un cambio real, pero sí una especie de asistencia que reciben las comunidades y, digamos, un beneficio de corto plazo. En vista de que, por ejemplo, el gobierno central venía dando bonos solidarios, ¿no?, a nivel nacional, pero muchos de estos bonos no llegaban, pues, a Espinar, no llegaban a las poblaciones realmente vulnerables. En Espinar teníamos un fondo que gracias a las luchas del pueblo de Espinar se había logrado, ¿no?, el aporte del convenio Marco. Una de las demandas que toma Viada es justamente requerir un bono individual alrededor de mil soles, una entrega directa de dinero en base a los fondos que había en este convenio Marco, ¿no? Supuestamente teníamos un aporte de 86 millones, ¿no?, que no se había gastado de este convenio Marco. La empresa minera hacía esa propaganda, ¿no? Entonces, nació la idea de un ciudadano y luego, pues, se ha propuesto al comité de gestión del convenio Marco de que se utilice esos fondos que la empresa minera no soltaba en proyectos, que no veía en la población, que se pueda distribuir de manera excepcional y de emergencia, ¿no? Ellos decían que el convenio Marco no era como para dar dinero a los ciudadanos, que no era para dar en efectivo y que ahí sí recién se acuerdan, ¿no?, de que estaba orientado a proyectos de impacto, proyectos estratégicos, proyectos sostenibles. Podemos, quizás, darles unos cuantos kilos de víveres y eso puede ser el aporte que nosotros podemos dar, pero no podemos entregar el dinero. En realidad, no había ningún argumento legal para que ellos no puedan dar este bono, ¿no? El tema era, justamente, de que ellos siempre quieren reducir los costos o quieren que el dinero que ellos inviertan sea a través… de manera indirecta llegue a la población. Al ver que la empresa minera, en varias reuniones del comité de gestión, no aceptaba, entonces las organizaciones se reunieron de manera multiorganizacional y decidieron formar el comité de lucha y encaminar acciones de lucha, ¿no? Han sido más de 24 días de protesta. Sin embargo, el día 22 ha sido el día, quizás, más fuerte, ¿no?, en esta medida de lucha en vista de que los manifestantes se concentran en la zona del campamento minero, llegan hasta a los alrededores del campamento minero. La policía del ejército, que iniciaron a reprimir fuertemente a los manifestantes, continuó, pues, el enfrentamiento, ¿no?, dejando como saldo más de 20 heridos y algo de 7 heridos de bala. Y en horas de la noche ha habido una situación que ciertamente es bastante lamentable, ¿no? Ha habido una violación de derechos humanos con el secuestro, tortura de los manifestantes, ¿no? Y también algunos jóvenes que habían desaparecido, que gracias a Dios luego aparecieron, ¿no? Hay heridos, hay heridos, porque están disparando a la cabeza. ¡No, no, no! Finalmente, tuvo que acceder, pues, ¿no?, el 7 de agosto, cuando llegaron los, o sea, la alta comitiva de Lima, tuvo que acceder, este, para que se dé el bono a los electores, pero en lo que sí no dio ya más pasos atrás, es en el tema de que sean efectivos. El acuerdo que se llegó no fue entregar dinero en directo, sino bonos para cambiarlos por alimentos básicos, ¿no?, como una tarjeta de canje para que ellos puedan consumir lo que necesitaran. No es un tema voluntario, es un tema de presión social que se ve obligado a la empresa a aportar, entre comillas, ¿no? Entonces, obvio que si tú no estás, como se dice, de manera voluntaria aportando, y es un tema de obligación, vas a poner mil trabas para soltar algo que es fundamental para ellos, que es el dinero, ¿no?, porque a ellos les interesa más el dinero que lo que ocurre en Espinar, más aún que eso es una empresa que no es una empresa nacional, es una empresa transnacional, ¿no? Las empresas mineras están acostumbradas a ellas poner los términos de las negociaciones para las comunidades, pero en ese caso fue al revés, ¿no? Las comunidades hicieron uso de su poder de negociación y decidieron negociar de esta forma. Bueno, aunque al final la empresa minera trató de utilizar finalmente este bono para hacer, como siempre, sus campañas publicitarias, ¿no?, de embanderarse, indicando que la empresa minera estaba compartiendo sus ganancias a través de un bono, ¿no?, pero lo cual en sí ha sido gracias a la lucha del pueblo de Espinar. Vamos a aportar porque estamos destruyendo el medio ambiente, afectando la salud de la población de Espinar, y, bueno, sabiendo todo ese impacto que hay en el territorio por parte de la operación de la actividad minera, es que, ah, damos un aporte y voluntariamente nos… no, no, eso no es así, o sea, ha habido un conflicto. Tenemos esperanza de que realmente puedan cambiar las cosas de relación, en los términos que queremos como pueblo, si es que se logra un gobierno del pueblo, ¿no?, a nivel nacional. La empresa minera debe de ser más responsable, todavía aún hay muchas demandas por resolver, pero, sin embargo, hay la esperanza de que puedan cambiar las cosas, ¿no? Se ha logrado quebrar la voluntad de la empresa, ¿no? Valió la pena lucharla. La población demostró que, como organización, puede generar mayor defensa de derechos. Para aquellos pueblos que, donde recién están tratando de entrar las operaciones mineras, yo pienso que deben de evaluar, analizar si la empresa minera, llegando a su territorio, pues les van a traer beneficios o problemas como nos han traído aquí a Espinar, ¿no? Desarrollen una propuesta, ¿no? De manera muy consciente, ¿qué están afectando para su futuro? Que la lucha es para hombres y mujeres y niños, para reivindicar nuestros derechos. ¡No! ¡Con más fuerza que viva la provincia de Espinar! ¡No! ¡Que viva sus comunidades campesinas! ¡Que viva sus barrios! ¡Que viva sus barrios! ¡Que viva! ¡Hasta la victoria! ¡Bueno! ¡Este son de su backstage! ¡Ya! ¡Pero de una vez el cierre de las mina y Corkova y Conova! ¡No! ¡Corkova y Conova! ¡Sup!